Blanca Flor Blanca Flor Estrella y guía Blanca Flor María fuerte y llave Por ti quiero pasar Hasta reinar con Cristo No quiero descansar María fuerte y llave Por ti quiero pasar Hasta reinar con Cristo No quiero descansar Blanca Flor Jardín florido Blanca Flor Blanca Flor Estrella y guía Blanca Flor Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas Sobre su cabeza Alegrémonos todos en el Señor Y alabemos al Hijo de Dios Junto con los ángeles Al celebrar hoy la asunción al cielo De nuestra Madre la Virgen María Solemnidad de la Iglesia Nos unimos al gozo de todos los hijos De María en el mundo entero Que hoy nos alegramos con nuestra Madrecita Celestial Que sube gloriosa Al encuentro con su Hijo Amado Que sube a los cielos Y nos marca y nos indica el camino Que debemos seguir nosotros también Para un día como ella Gozar de la presencia de Dios Saludamos a nuestros hermanos En Venezuela, Colombia, Ecuador Que nos ven a través de la señal de televisión Y todos los hermanos que nos ven a través de los canales De internet Les damos la más cordial bienvenida A la celebración de la Santa Misa Y decirles que hoy De manera muy especial Ofrecemos esta Santa Misa Por todas sus intenciones Por intercesión de Nuestra Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo El Hijo de la Virgen María Que hoy sube a los cielos Esté con todos ustedes Con tu Espíritu La fiesta de la Asunción de María Nos habla de la importancia De colocar también la mirada y el corazón En las cosas del cielo Muchas veces nos apegamos a la tierra A personas, a circunstancias A cosas materiales Incluso nos apegamos al pecado Convertimos en vicio muchas cosas Es un día para adorar y pedir perdón a Dios Reconciliarnos con Él Para entrar dignamente A celebrar tan gran misterio Que hoy nos acontece Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ya la vemos la grandeza de Dios que hoy hace subir al cielo a la Santísima Madre, libre de toda mancha de pecado original y que hoy también se viste de alegría la Iglesia Universal al celebrar la llegada de la Madre al Reino Celestial. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, ten piedad de nosotros y escucha las súplicas. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma, a la inmaculada Virgen María, madre de tu Hijo. concédenos vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de la alianza después una figura portentosa en el cielo una mujer vestida de sol la luna por pedestal coronada con dos estrellas apareció otra señal en el cielo un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas arrojándolas a la tierra el dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar reservado por Dios se oyó una gran voz en el cielo ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo palabra de Dios te alabamos Señor de pie a tu derecha está la reina en joyada con oro de ofir de pie a tu derecha está la reina en joyada con oro de ofir hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina en joyada con oro de ofir de pie a tu derecha está la reina en joyada con oro de ofir escucha hija, mira, inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor de pie a tu derecha está la reina en joyada con oro de ofir las traen entre alegría y algazara va entrando en el palacio real de pie a tu derecha está la reina en joyada con oro de ofir lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos si por un hombre vino la muerte por un hombre ha venido la resurrección si por Adán murieron todos por Cristo todos volverán a la vida pero cada uno en su puesto primero Cristo como primicia después cuando él vuelva todos los que son de Cristo después los últimos cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino una vez aniquilado todo principado poder y fuerza Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies el último enemigo aniquilado será la muerte porque Dios ha sometido todo bajo sus pies palabra de Dios te alabamos Señor escucha esta es la palabra de Dios escucha haz la vida en tu corazón María escuchó la voz de Dios y en su vientre se encarnó deja que hoy habita en tu corazón María escuchó la voz de Dios y en su vientre se encarnó deja que hoy habita deja que hoy habita deja que hoy habita en tu corazón el Señor esté con ustedes y con tu espíritu anuncio gozoso del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Amadísimos hermanos en el Señor amadísimos hijos de la Santísima Virgen y por tanto también hermanos míos porque todos los que somos y tenemos el privilegio de ser hijos de la Madre Celestial somos hermanos también en Jesucristo el Señor hoy celebramos una de las fiestas más antiguas que tiene la Iglesia que recuerda la gloria de Dios manifestada en la Santísima Virgen en su asunción a los cielos y mucha gente se pregunta qué significa que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma qué diferencia hay entre la palabra ascensión que es la que se aplica al Señor y la palabra asunción que es la que se aplica a María en primer lugar la palabra ascensión que es la que nos recuerda ese gesto de Jesús subir a los cielos significa que Jesús subió por sus propios medios con su propia fuerza y poder de Dios cuando decimos que María en el caso de María es asunción común decimos que su hijo la subió que fue asunta que fue llevada no fue ella por su medio sino que fue llevada por Dios a los cielos es la diferencia entre la palabra ascensión y la palabra asunción para entender en globalidad el dogma de la asunción de María tenemos que hacer referencia a los otros tres dogmas marianos que cree la iglesia que es un dogma un dogma es una verdad de fe que debe ser creída para ser considerado católicos cuáles son los dogmas o las verdades de fe del pueblo católico las que están contenidas en el credo y dentro del credo cuando se menciona que el hijo de Dios nació de Santa María Virgen nosotros los católicos creemos cuatro verdades fundamentales de la Santísima Virgen y las diré más o menos en el orden histórico el primer dogma o verdad revelada acerca de la Santísima Virgen es la virginidad perpetua de María que es el primero de los dogmas o de las verdades de fe en ser reconocidos oficialmente por la iglesia María es virgen antes en y después del parto ¿por qué? en atención a la misión que ella traería porque la señal dada por Dios era la virginidad de una doncella y el milagro estaba precisamente y consistía en que esta doncella daría luz y permanecería siempre virgen ahí es donde está la señal dada por Dios anunciada por Isaías 14 18 mirad que Dios les dará una señal la virgen está encinta y dará luz al Dios con nosotros entonces la virginidad de María es el signo de Dios la pureza virginal de la Santísima Virgen el segundo dogma mariano es María Teotocos María Madre de Dios que fue declarado como dogma como verdad creída por toda la iglesia en el concilio de Éfeso celebrado en el año 431 de nuestra era hay una discusión teológica que si María era madre del hijo María era madre de Jesucristo solamente de su humanidad pero resulta ser es la decisión a la que llegó el concilio no se puede separar humanidad y divinidad en Jesús porque es una sola y única persona por lo tanto María es madre de su naturaleza humana y también de la divina es madre auténtica de Dios pero del Dios hijo no como a veces los protestantes quieren hacer ver que los católicos creemos que María es madre del padre no nunca jamás la iglesia ha enseñado esa aberración teológica que nos echan encima o nos aplica nosotros siempre hemos creído y afirmamos y no existe un católico que sea tonto que crea otra cosa nosotros creemos que María es madre del Dios hijo es decir de la segunda persona de la santísima trinidad porque no afirmar que María es madre de Dios es negar la divinidad de Jesucristo y si tú niegas la divinidad de Jesucristo ahí sí nos fregamos porque no puede ser cristiano si alguien niega el dogma de la santísima trinidad lamentablemente podrá ser lo que sea pero cristiano no es porque la base dogmática de la fe cristiana es la creencia y la fe de la santísima trinidad el tercer dogma mariano definido en el año 1854 por el Papa Pío IX es el dogma de la Inmaculada Concepción aunque es una verdad que siempre se creyó en el cristianismo al oficializar la iglesia hace eso lo que pasa como en una canonización la persona siempre fue santa pero la iglesia oficialmente dice esta persona es un modelo de santidad lo mismo pasa con los dogma marianos siempre la iglesia creyó en la Inmaculada Concepción de María pero como verdad oficial el Papa Pío IX nos lo propone a todo el pueblo cristiano como verdad de fe que debe ser creído significa que María en atención a la misión que traía fue preservada de la mancha del pecado original porque si de ella nacería Dios encarnado no podía haber mancha de pecado porque si hay mancha de pecado no puede Jesús salvarnos del pecado María fue preservada en atención a su misión del pecado original para que su vientre fuera totalmente puro para que viniese a través de ese vientre la salvación a los hombres así es la lógica de Dios y el dogma que hoy celebramos de la asunción de María que como yo siempre enseño es la consecuencia de los otros dogmas la consecuencia del pecado es la muerte dice la sagrada escritura pero si María no tuvo pecado fue preservada del pecado original fue limpia de toda mancha fue llamada por el ángel Gabriel la quejarito mene es decir la llena de gracia de toda la gracia y si una persona es llena de gracia la gracia es lo contrario del pecado no tenía pecado por lo tanto no tenía por qué morir y corromperse su cuerpo de lógica pero además de eso además de en atención a los otros dogmas por eso decimos que María subió a los cielos porque no conoció la corrupción no conoció el pecado y por la altísima misión que tenía de madre de Dios además de reina del reino de Dios porque Jesús dice yo soy rey pero mi reino no es este mundo y si Jesús era rey la que le corresponde del lugar de reina en ese reino es a su santísima madre como era la costumbre en esos tiempos nos lo afirma también la sagrada escritura para que no nos quede duda y es la primera lectura que hoy se ha proclamado la visión apocalíptica de Juan y el lenguaje apocalíptico es un lenguaje simbólico y dice se abrió en el cielo el santuario de Dios santuario es el reino celestial el lugar donde Dios habita y que aparece en el santuario de Dios el arca de la alianza que era el arca de la alianza lo recuerdo queridos hermanos era aquella arca aquel baúl aquel contenedor que tenía dentro las tablas de la ley y que era el símbolo de la presencia de Dios donde se llevaba el arca era como simbolizar que Dios estaba ahí presente entonces cuando no había templo el arca se colocaba en una tienda especial porque los judíos fueron nómadas mucho tiempo entonces ellos donde llegaban levantaban su campamento con sus tiendas y una tienda era especial para el encuentro con Dios entonces en esa tienda especial especialísima se colocaba el arca de la alianza en el caso del nuevo testamento María es el arca verdadera de la alianza no porque ella simbolizara la presencia de Dios no sino que en ella de verdad verdadera Dios se hizo presente es decir dentro de María estuvo Dios nueve meses entonces María le da a la humanidad entera a Dios ella es la verdadera arca de la alianza por eso en esta visión apocalíptica María aparece junto al arca de la alianza interpretación el arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios en el antiguo testamento María es el arca de la nueva alianza para el nuevo testamento y lo reafirma el texto cuando dice que apareció una señal en el cielo o sea se vuelve a utilizar la palabra señal como en Isaías para referirse a la Santísima Virgen y dice una señal en el cielo ya María no pertenece a la tierra ya María no está dentro del ámbito terrenal porque en el lenguaje apocalíptico cuando algo es de la tierra aparece en el plano de aquí abajo cuando algo ya es total y plenamente de Dios aparece arriba en el cielo esto todo católico tiene que saber para que no nos metan gato por libre para que no nos engañen para que no nos enseñen la Biblia como no es María aparece en Apocalipsis 12 1 ya en el cielo plenamente en Dios plenamente en la presencia de Dios plenamente ya allá arriba no aquí abajo ya en lugar de María no está en la tierra una mujer vestida del sol inundada por la luz de Dios con la luna bajo sus pies pisoteada así la oscuridad el reino de las tinieblas simbolizado en esa luna simbolizado también la oscuridad del mundo y coronada de dos estrellas y yo varias veces explicaba el número 12 que significa el nuevo pueblo de Dios María es madre del nuevo pueblo de Dios madre de la iglesia y por eso la madre de la iglesia aparece coronada y gloriosa y victoriosa nada más y nada menos que en el cielo enfrentada con el dragón infernal como lo había enunciado el génesis cuando Dios le dice a la serpiente que pondrá en amistad entre ella y la mujer en singular pues en el apocalipsis se da esa batalla y María sale victoriosa porque Dios la preserva y porque Dios hace posible que el rey que viene de ella de verdad instaure su reino en el mundo y todavía queda el diablo por ahí dando coletazos echando broma de un lado para otro pero lo que le falta es la estocada final porque es un enemigo ya vencido ¿verdad? entonces nosotros al celebrar como iglesia la asunción de María estamos diciendo que esa es la meta que ese es el premio final y que esa es ese es el lugar donde tenemos puesta la mirada y el corazón porque nosotros desde el bautismo tampoco somos somos parte del mundo Jesús lo dice muy claramente en el evangelio de Juan están en el mundo pero no son del mundo nosotros no pertenecemos al mundo nosotros pertenecemos a algo más grandioso al cielo somos ciudadanos del reino de los cielos y es nuestro mayor orgullo es nuestra mayor riqueza es nuestro mayor tesoro el mundo no lo entiende pero nosotros si sabemos lo que significa ser ciudadanos del reino del cielo y estar inscritos en el libro de la vida y nuestra mayor alegría y por eso uno de los santos padres escribe que nosotros deberíamos alegrarnos cuando se nos muere un ser querido lo contrario de lo que sucede nosotros nos entristecemos porque humanamente queda el dolor de una pérdida física lloramos más bien como decía un sacerdote amigo más por nosotros porque somos nosotros los que no le vamos a ver o no le vamos a tener cerca pero decía uno de los santos padres deberíamos alegrarnos y hacer fiesta cuando un hermano se va porque ya llegó al lugar verdadero a la meta verdadera que es el cielo y termino diciéndoles mis queridos hermanos que después del padre nuestro desde mi punto de vista como teólogo y como estudioso de la sagrada escritura para mí no existe oración más perfecta mejor estructurada y que más revele la personalidad de la santísima virgen que el magnífica un buen católico reza el padre nuestro la ave maría todos los días pero también reza el magnífica todos los días una oración bellísima y maría comienza proclamando la grandeza del señor porque puso sus ojos en la humildad de su esclava y maría va narrando como dios actuado decía el papa benedicto 16 que el magnífica es el perfecto resumen de todo el antiguo testamento pero toda la novedad del nuevo testamento en los labios de nuestra santísima madre una oración que ha salido de los labios y del corazón de maría eso cada vez que tú reces el magnífica tú tienes que tener la conciencia que es una oración que compuso la reina del cielo y que cada vez que nosotros la recitamos estamos diciendo una oración nada más y nada menos que compuesta por la santísima virgen entonces imagínate si uno siente devoción cuando hace una oración que compuso san francisco o san fulano de tal o san mengano imagínate cuando decimos una oración que compuso la misma santísima virgen maría entonces cuando recemos el magnífica tengamos esa conciencia que maría lo dijo llena del espíritu santo dice el evangelista lucas puso sus ojos en la humildad de su esclava por tanto me llamarán dichosas de generación en generación y nos dice maría lo que ha hecho dios por la humanidad hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes a los ricos los despide vacíos la espiritualidad de maría de saber fijarse en la grandeza y en el amor de dios por eso mis hermanos muchas cosas que decir de maría todo lo que digamos de ella seguimos quedándonos corto como decía san alfonso maría ligorio ninguna gloria que digamos será tan grande o será excedente para homenajear a la bendita entre todas las mujeres nos queda es alegrarnos con el corazón disfrutar esta fiesta en europa hay una tradición el 15 de agosto deben decir las plantas y las flores el día de hoy porque hay una narración muy antigua que habla de la asunción de maría en los escritos apócrifos que dice que maría después que estaba preparado su sepulcro que los ángeles la llevaron al cielo su sepulcro quedó lleno de flores de nardos de lirios y de plantas hermosísimas aromáticas entonces quedó la costumbre en europa de bendecir el día de hoy las flores y las plantas y la fiesta de la asunción de maría también se relaciona con la gloria celestial un recuerdo especial de corazón por todos los que en este año salieron al encuentro con Dios de manera inesperada especialmente las víctimas del COVID-19 elevamos nuestra plegaria hoy a la Santísima Virgen desde TV Familia con cariño por todas esas personas que salieron al encuentro con Dios que salieron al encuentro de nuestra Santísima Madre de manera inesperada por el COVID-19 por todas esas personas que no han tenido una plegaria o alguien que rece por ello hoy esta misa la ofrecemos de corazón por todas esas almas pidiendo la misericordia de Dios que nosotros sabemos que puerta que está cerrada María la abre entonces hoy nuestra Madre que lleve al cielo todas las almas necesitadas de oración en este día de fiesta ella que puede obtener todo de su Hijo ella que obtuvo el primer milagro de Jesús pues que obtenga la salvación y la vida eterna en este día que le diga a su Hijo Hijo de regalo hoy en el día de mi Asunción pasa para el cielo todas esas almas necesitadas entonces creemos en el amor de María en su intercesión confiamos en ella y a ella nos acogemos bajo su manto como buenos hijos y después esta reflexión mis queridos hermanos que nos quede grabado en el corazón que tengamos el corazón y los ojos en los bienes del cielo que son los que valen la pena y que vivamos cada vez más desapegados de las cosas del mundo que son efímeras que así sea creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén en esta solemnidad de Nuestra Señora la Virgen Santa María abogada nuestra presentemos a Dios Padre nuestras súplicas por la Iglesia que peregrina por este mundo con la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá en comunión con María Madre de la Iglesia roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la unión de las iglesias divididas por el pecado en comunión con María Madre de todos los creyentes en Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los enfermos los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad en comunión con María salud de los enfermos y consuelo de los afligidos roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por todos los difuntos muy especialmente las víctimas del COVID-19 todas las personas que este año han muerto de manera inesperada en comunión con María reina de los cielos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros que nos disponemos a celebrar la liturgia de la mesa anuncio del banquete del reino eterno en comunión con María intercesora nuestra ante su Hijo Jesús roguemos al Señor te lo pedimos Señor ten en cuenta Señor los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad expresados en la plegaria de tu iglesia que llena de gozo contempla en María nuestra humana naturaleza glorificada por Jesucristo nuestro Señor Amén sobre tu altar lo más preciado Señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar mi vida entera mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos sobre tu altar te dejo mi corazón sobre tu altar te dejo mi voluntad sobre tu altar confiar mi vida entera confiaré no temeré confiaré me entregaré confiaré en ti Señor consagraré mi corazón a tu amor mi Dios mi Rey oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reza de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar la asunción de la Santísima Virgen María y ayudados por su intercesión a buscarte y vivir siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios figura y primicia de la Iglesia garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra con razón no permitiste Señor que conociera la corrupción del sepulcro aquella que de modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne al autor de toda vida Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría santu 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 Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos están, el cielo y la tierra, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Oh, sana el cielo Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Baltasar y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos, pensemos mis queridos hermanos en nuestros familiares, amigos, conocidos, las personas que están lejos de nosotros físicamente. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, en este momento pensemos en nuestros seres queridos difuntos, y ofrezcamos una oración especial por ellos, especialmente las víctimas del COVID-19. Que nos hagan precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y la de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestra plegaria al Padre Celestial, orando como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En Cristo, en María, nuestra Madre, también, compartamos fraternalmente el saludo de la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios, el Hijo de María, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que no estén en mi casa, pero en la verdad la tuya estará para la cena. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede y santo es su nombre. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos, tú que nos has hecho partícipes de este sacramento de vida eterna, concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, en este día de su asunción al cielo, alcanzar la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dar una bendición especial en este día de la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes. Que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir al género humano por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre la protección de la Virgen por quienes han recibido al Autor de la vida. Amén. Que a todos los que se han reunido hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Cantemos a nuestra Madre Celestial. Ave María María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave, dominos, dominos de Cúr. Amén. Bendita tu y mulieribus, et benedictus, et benedictus frutos ventris, ventris tuyes. Jesús, Santa María. Y junto con María, adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento, utilizando como oración también el magnífico que ella proclamó con sus labios. Amén. 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 Me felicitará, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos, los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. En comunión con María, Padre amado, te damos las gracias por todo lo que has hecho en favor de nosotros. Por todas las maravillas que realizaste a través de María en la historia del mundo y porque nos señalas a través de ella el camino que nos lleva directo al cielo. Te damos gracias por esta Eucaristía que hemos celebrado, porque celebramos la presencia de María en el cielo y en la tierra. Porque hoy toda la creación se une en alabanza por aquella mujer bendita por la cual llegó la gracia a la humanidad. Gracias por ella, Señor, por su protección de madre, por su cercanía y muy especialmente porque la has puesto como modelo de santidad y de entrega a la voluntad de Dios. Y junto con ella decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Auxilia Israel su siervo, proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia Israel su siervo, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia Israel su siervo, proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia Israel su siervo, proclama mi alma, proclama mi alma. Madre y señora, en la oración te pedí, ver tu rostro y tu belleza, madre certa y princesa, extasiada yo te vi. Mis ojos te contemplaron, envuelta en diáfana luz. Ningún astro da esa luz, ni las ciencias la inventaron. Gracias, madre. No merezco gracia y luz tan singular. Mi tiempo todo te ofrezco. Ayúdame a realizar lo que Dios quiere de mí. Soy pecador, delinquí. Ayúdame a reparar. Soy anciana, ya lo ves, pero tengo voluntad, sincera, fuerte y capaz, para poder derribar, si tu ayuda no me falta, al infame capataz, que se cuela en tu era, restando fertilidad. Si acudes a la hermana Tarcicio de San José y recibes algún favor o milagro, puedes notificarlo al siguiente correo electrónico, tarciciodesanjose.com. Muchas gracias. Portamos la semejanza del Dios Uno en Trinidad. En Él no hay accidentes porque es divinidad. Único ser en esencia, en Trinidad de personas. Portamos su semejanza porque tanto así nos amas. Portamos la semejanza del nuestro Dios verdadero, en Trinidad de personas, porque su amor es sincero y el nuestro es tan racero. Portamos la semejanza del Señor. Queridos hermanos, quisiera hablarles de Juana Josefa Bermúdez Pirela, conocida también como la hermana Tarcicio de San José, que nació el 30 de enero de 1898 en la conocida parroquia de Santa Lucía en Maracaibo, que creció en un hogar cristiano. Fue bautizada el 27 de junio del mismo año y ahí empezó su camino de fe. ¿De dónde aprendió esta religiosa el amor a los pobres y la caridad cristiana? Nos cuenta su biografía que su casa estaba abierta a los necesitados, a los pobres, a quienes se les atendía, se les brindaba una mano, un plato de comida y que muchas veces tuvo la experiencia de ver sentar en su propia mesa, en la mesa familiar, a la gente que venía buscando ayuda. Su hermana, que era docente y que trabajó en zonas necesitadas, acostumbraba llevar alimentos a las familias más pobres y allí iba Juana Josefa a acompañarla. De ahí ella aprendió su amor y su caridad por los más necesitados. Ingresó en la vida religiosa y tomó el nombre de un mártir de la Eucaristía, San Tarcicio, que corresponde a los inicios de la vida cristiana. Tarcicio era un jovencito que recibía del Papa la encomienda de llevar la comunión a los presos cristianos y que murió mártir de la Eucaristía porque, ante la insistencia de los que allí estaban acosándole, le decían que le entregara el paquetito que llevaba entre sus manos y él llevaba la Eucaristía y defendiendo la Eucaristía murió. Y esto es providencial en su artarcicio porque cuando se viene desde Maracaibo, en una travesía de cinco días, para que veamos las dificultades que había en la Venezuela de aquel entonces, de Maracaibo a Maiketía, navegó por cinco días para llegar al Hospital San José. Fue recibida por la hermana María Eustaquia Ochoa, quien lo primero que hizo fue llevarla a la capilla. Esto marcaría su espiritualidad y su vida porque ella, con apenas 27 años, cuando llegó al Hospital San José, se dedicó en profundidad a amar con profunda devoción a Jesús a Eucaristía, que era el centro de su espiritualidad y eso lo revelan sus escritos y sus poesías. Hizo una gran labor escribiendo la historia de la congregación, de las hermanitas de los pobres de Maiketía, recogidas en los volúmenes denominados Nuestra Historia. Y allí se narran los inicios y las peripecias vividas para la formación de esta congregación religiosa. Se encargó de escribir la preposición, el documento con las virtudes y la narración de la vida, de la madre Emilia de San José, fundadora de la obra, que sirvió para su proceso de beatificación y así fue enviado a Roma y desarrolló una intensa vida entregada a los más pobres, a los más necesitados y a su propia congregación, siendo ejemplo e inspiración para otras hermanas. Murió a los 95 años, dejando tras de ella las huellas de Cristo impresas en su vida y dejando también un hermoso testimonio de lo que era su espiritualidad en sus escritos y en sus poesías, sus relaciones místicas con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen, con San José, quedan plasmados en sus escritos que gracias a Dios conservamos y que son también inspiración para todas aquellas que optan por la vida religiosa. Que Dios les bendiga a todos. Si acudes a la hermana Tarcicio de San José y recibes algún favor o milagro, puedes notificarlo al siguiente correo electrónico, tarciciodesanjose.com Muchas gracias.